Buenas a todos, mi nombre es Eduardo. Hoy traigo un video que tiene que ver con movilizaciones masivas, o sea, protestas masivas que ha hecho el pueblo, no ha hecho muchas, pero las ha hecho, entonces, todos nosotros lo sabemos, pero tal vez hay personas de otros países que no lo saben, entonces me he encontrado personas en Twitter, por ejemplo, que son oficialistas y tratan de minimizar las acciones que toma el pueblo cubano, y yo creo que es correcto y justo, traer este recuento de pasajes en la historia del pueblo cubano de los últimos tiempos, donde se ha demostrado que si hay un deseo de libertad, hay un deseo de luchar, y que el pueblo cubano es aguantón, pero cuando de verdad se llena de ira, y se tira para la calle, lo hace, y bueno, yo no voy a hacer el cuento, mas largo, yo voy a dejar el video correr. Hoy no, el señor, el señorариzo y el pueblo cubano los brazos con la tabla de la esciklGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG� Y eso le parece pero no logro de vayas, como muchas veces Natalia mejor vas a y lo harán donde se heyuu aa y entonces a una buena manera�, eso les parece que no quizás tan alto que le vamos a la lista porque se testifique, aunque se puede encontrar en las fotos y sabes TeresaD ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Volveremos a nuestra tierra? Yo creo que sí ¿Volveremos a caminar por los campos y llanuras? Yo creo que sí ¿Volveremos a ver nuestros ríos? Nuestras palmas Y el verdor de nuestros árboles? Yo creo que sí se puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy cerca Creo que lograremos llegar A nuestra tierra Pero sin castros Creo que lograremos Caminar de nuevo Por nuestras calles Pero esta vez Libres Creo que nos podremos Reunir con nuestros amigos de la infancia Con nuestros vecinos Con nuestros familiares Y cuando llegue ese día Todos unidos En un grito al unísono Gritaremos ¡Que viva Cuba Libre! Gracias 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 ¡Gracias!